La paciente que no se lava los dientes ni cuando va al dentista. Te voy a hacer tu limpieza el día de hoy, ¿vale? ¿Qué es esto? ¡Qué bárbara! Es que me acabo de comer un sándwich. Sí, ya vi. Bueno, sigamos. ¿Y esto? ¿Un pan? ¡Qué bárbara! ¿Un jamón? Ay, perdón, es que no alcancé a lavarme los dientes. Sí, ya vi. ¿Qué onda? ¿Un jitomate? ¿Otro jitomate? No puede ser. ¿Una cebolla? ¡Hasta la tapa del pan! Estaba bien bueno, la verdad. ¿Qué se ve? Creo que ya solo faltan unas papas. ¿Y eso es un buen? Mira todo lo que te saqué. Sí, estaba muy bueno.